en la que se reunió con el presidente norteamericano Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, la administradora de USAID, Samantha Power, entre otros funcionarios, también hizo referencia a la solicitud que se le hizo a la organización de Estados Americanos de enviar una misión de observación para el proceso de selección de cortes y dio a conocer que el ex primer ministro de la Gran Bretaña, Tony Blair, podría venir a Guatemala en los próximos meses para conversar sobre todo este escenario, está con nosotros dos expertos, el licenciado Maynor Alvarado, director del área legal del grupo de apoyo mutuo GAM, catedrático universitario y presidente de la Fundación de Derechos Humanos en Acción, y el licenciado Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. A los dos, por supuesto, les damos las buenas tardes y el agradecimiento por acompañarnos en esta emisión de hora quince y empezamos con el licenciado Alvarado, y voy a comenzar por lo primero, lo que hizo mención Juan Carlos, esta decisión que se que se plantea el que que adopta el gobierno de Guatemala al solicitar una misión de observación para el proceso de integración de cortes. Él habla del que el de lo débil que está el sector justicia y de lo importante que es que este proceso se desarrolle de la mejor manera posible. Hay algunos que lo llaman como una injerencia, incluso el presidente Arevalo hizo referencia a ese tema y dice que no, que no se trata de injerencia bajo ningún punto de vista, pero como lo vio usted, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz, Juan Carlos, buenas tardes a bien el otro invitado y especialmente un saludo para todos los radioescuchas de mis horas unidas en esta semana que es de reinicio de labores. Pues fíjense que hay que tener una lectura también de manera integral, digamos, el presidente representa la unidad de la población, pero también hay que entender esa división de poderes constitucional, ¿No? El ejecutivo, el legislativo, y el judicial. También tenemos que tener el antecedente de que el organismo judicial queda seriamente lastimado, esto como un antecedente, y es que la anterior corte no está temporal, digamos, que está hace unos meses, sino la anterior, violentando la constitución, pues se quedan casi diez años cuando la constitución establece que son cinco, ese es un antecedente importante de recordarlo en este momento, y por supuesto que por eso, quizás el presidente, pues se refiere a que está lastimado, está debilitado el sistema judicial. Entonces, si es una preocupación de la población, yo entiendo que también debe ser una preocupación compartida con el presidente, ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, entiendo que con esta situación contextual de la anterior magistratura, si estamos, pues, debemos de estar toda Guatemala pendiente de lo que está sucediendo en este año que debe de darse la elección de magistrados del organismo judicial, y además de la de apelaciones. No creo que sea una injerencia en virtud de lo que se está pidiendo, es que se observe el proceso de elección. Considero que sí debe ser tener mucho cuidado también el presidente y también el Congreso de la República, de no tener una incidencia directa, ya en le digamos en el nombramiento de la elección, o preferir determinadas personas, ahí sí podría haber alguna injerencia, pero si esa es la preocupación que es por compartida por millones de guatemaltecos, y que para nadie es un secreto que el sistema judicial, pues, está necesitado de cambios importantes, urgentes, y necesarios para devolver esa certeza jurídica, y la estabilidad al país que que tanto necesitamos. Gracias, licenciado Alvarado, licenciado Rodenas, hay quienes le dicen, mire, sí, hay que hacer cambios en la estructura del sistema político, pero no podemos llegar a ese punto si no tenemos un sistema judicial que represente la imparcialidad, que el ciudadano que en determinado momento tenga que estar utilizando los servicios del sistema de justicia pueda tener la certeza de que es un ente imparcial y que de quien imparte justicia es lo mejor que puede tener esta sociedad. Estamos en condiciones de pedir algo tan grande como que los mejores sean los que impartan justicia, licenciado Rodenas. Buenas tardes. Bueno, sí. Buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes, Beatriz, buenas tardes a Maynor, y a toda la audiencia que está con nosotros. Sí, yo creo que Guatemala debe de tirar y caminar hacia la democracia, lamentablemente, pues cuando se, cuando en los últimos años se ha venido deteriorando terriblemente toda esta entidad del Estado, la República, cuando se promulga la Constitución Política de mil novecientos ochenta y cinco, teníamos mucha esperanza de que ese equilibrio de poderes a través de la forma como se constituirían los los tres poderes del Estado y las otras instituciones que también fueron creadas por por ese por la Constitución, pues iban a permitir precisamente un equilibrio. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha venido pues como cayendo todo eso en virtud de que no hemos tenido buenas voluntades y mucha gente que ha participado en la conformación de estas instancias, ya sea como comisión de apostolación o en la toma de decisiones para su integración, se ha venido aprovechando de los mecanismos que que establece la propia Constitución para para venirla provocándola y y haciéndola funcionar en un sentido perverso para para principalmente para atender las los aspectos particulares, los intereses particulares de algunos sectores. Entonces, yo creo que sí es importante que retomar, yo creo que la participación internacional que se ha dado en los últimos meses ha sido prioritaria y fundamental para para buscar el fortalecimiento, creo que si no hubiera sido por la participación de los guatemaltecos del área del interior, del área rural, de las comunidades indígenas, pero también de la comunidad internacional, creo que estaríamos nosotros lamentándonos hoy por hoy sobre lo que hubiera sucedido, ¿Verdad? No ver lo que se hubiera podido respetar plenamente la democracia en nuestro país. Entonces, creo que este año frente a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en donde nosotros esperamos que los mejores guatemaltecos, los mejores juristas, las personas con mayor capacidad y profesionalismo, con vocación democrática, con con buenas decisiones, sean quienes puedan manejar, porque los guatemaltecos tengamos precisamente esa certeza de que estamos nosotros viviendo un régimen democrático en su plenitud. Creo que es importante que efectivamente hayan cambios en Guatemala, pero cambios para bien, cambios para fortalecer la democracia y que pueda haber efectivamente transparencia y garantía en las decisiones que se tienen que tomar para el nombramiento de las personas que podamos saber nosotros con total transparencia quienes están involucrados en 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 esas elecciones, quiénes son las propuestas que se están dando, si tienen la capacidad, que haya suficiente publicidad y transparencia, y que bueno, que hay un órgano internacional que pueda garantizarnos también eso como sucedió en las elecciones generales del año pasado. Licenciado Alvarado, ¿Cómo podría funcionar una comisión de observación como la que solicita el presidente Bernardo Arevalo? ¿A qué debería de estarle poniendo atención una vez arranque el proceso y el trabajo que deben hacer las comisiones de postulación? Es una buena pregunta y para las buenas preguntas es difícil tener una buena respuesta, pero fíjese que el proceso de de elección de magistrados y salas de apelaciones tiene todo un proceso complejo desde la propia integración de las comisiones de postulación. Sería muy muy extenso explicar, pero recordemos que está el sector académico, el sector de justicia, y hay una en la ley establece fórmulas para la integración de la misma. Creo que desde ahí un proceso de observación debe de estar acompañado de un proceso de denuncia. Recordemos todo lo que se sucedió también antes del catorce de enero. Entonces ahí las instituciones de los organismos internacionales jugaron un papel importante en cuanto a la denuncia internacional y también por supuesto los países amigos pues que también se pronunciaron en momentos claves antes del catorce de enero. Pienso que sería muy bueno que esta delegación no solo de la organización de estados americanos sino que ojalá se sumen otros observadores puedan acompañar el proceso desde la integración misma de comisiones de postulación. Y además hay momentos de culmen dentro del proceso. Por ejemplo, el momento de la presentación de los expedientes, de la calificación de los mismos, también hay un espacio abierto para que se presenten eh aquellas denuncias o cuestiones que la población sepa sobre eh los los las personas que se están postulando, también el momento donde de defensa de ellos. En total creo que es valioso el acompañamiento desde la integración de la comisión, pero además también que vaya acompañada esa suerte de ventana internacional, ¿No? De caja de resonancia, y que se sepa que en Guatemala esta vez, toda la población estamos esperando que se cumpla a cabalidad con lo establecido en ley, que haya mucha luz sobre este proceso, cuando yo hago mucha luz, me refiero a mucha transparencia, mucha publicidad de los actos, recuérdense que estos actos, contrario a nuestras oportunidades que se alega sobre ciertas cuestiones en reserva, debe ser cada vez más cercano a a la apertura de información a toda la población, ¿Verdad? Entonces, sí está, creo yo, es muy deseable el acompañamiento desde el principio, pero también acompañado de esta suerte de ventana internacional para que se sepa y se arroje todos los reflectores sobre lo que está, sobre lo que va a suceder en este periodo de elecciones de jueces y magistrados. Debemos ir a la pausa.